para recibir al hijo de dios nosotros tenemos que tener estas tres cosas desprendimiento paz y alegría y coraje y valentía nosotros no podemos mantener al hijo de dios en nuestros brazos porque él viene y es tan tierno y es tan humilde que se pone sobre en nuestro corazón en la eucaristía y él hasta nos confiesa pero es incapaz si dentro de nosotros no ponemos paz es incapaz que él pueda quedarse en el ruido si dentro de nosotros podemos poner prioridades humanas no tengo tengo miedo no me desprendo de estas cosas entonces yo me voy a quedar en una trampa porque el hijo de dios no se queda un corazón que está temeroso preocupado siempre cuando yo alguna vez si tengo alguna preocupación siempre me recuerdo de aquellas frases de jesús en el evangelio diciendo mira los flores del campo mirad los flores del campo son los lirios como están vestidos mejor que rey salomón en toda su gloria porque te preocupas jesús en aquel evangelio que nos dio es mateo capítulo 6 me parece decía mira los flores del campo no están vestidos y se preocupan pero dijo otra fase también dijo los paganos son los que se preocupa por vestirse por comer por habitar los paganos vosotros no se es así entonces cuando nosotros en esta misión nos damos estamos dando al hijo de dios con valentía estamos sacando el de nuestro corazón lo mejor porque el hijo de dios necesita paz desprendimiento y valentía si quieres salir de la omisión a misión tú tienes que mantener al hijo de dios en tus brazos que se queda contigo tú necesitas paz desprendimiento y valentía porque si no no puede ser un san jose para decir no temas san jose a tomar a la virgen maría porque que lo que hay dentro si te recibes a la virgen recibe al hijo de dios si recibes el rosario recibes al hijo de dios no temas para ser misión y salir de la omisión tiene que desprenderte de las cosas del mundo de las preocupaciones no te preocupes ocúpate pero no te preocupes si te preocupas quiere decir te ocupas antes no vas a poder ser ocupado con el hijo de dios con el presente es muy importante que cada uno de nosotros aquí misionando que senta en su corazón esto jesús me llama a llevarlo a los demás ahora ahí dentro cuando se recibe al hijo de dios y es el tercer paso valentía lo que te da valentía quiere decir aceptar el proyecto de dios como san jose y la virgen maría tuvieron miedo la virgen maría sí claro cómo va a ser esto porque no tenemos varón que pensáis que la virgen maría no sabía que hubiera podido ser matada por haber un hijo sin marido en aquellos tiempos se mataba con piedras tuvo valentía dijo cómo va a ser eso hágase según tu palabra y la voz de dios la voluntad de dios se cumplió en ella pero tenemos que matar nuestro miedo porque el miedo puede parar la voluntad de dios atención falta de valentía en el caso de la virgen maría fue valiente no pensó que le va a matar decir dios va a salvar a su hijo y me va a salvar a mí san jose no tengo miedo de lo que van a decir a los demás yo voy a tomar a la virgen maría conmigo esta es la alegría de la valentía que el proyecto de dios es más sabio que cualquier proyecto humano y ser misionero querido hermano querida hermana tienes que saber ser misionero es ir contra la corriente los peces muertos van llevado por la corriente tú tienes que ir contra la corriente te van a golpear normal porque quién quiere al hijo de dios muy pocos pero tú lo vas a llevar en esta navidad tú vas a llevar la esperanza a los demás porque todos van a decir pero tú estás demasiado triste mira de cuándo murió tu abuela de cuándo pasó este incidente con tu hijo tú estás siempre triste y tú como misionero como misión le voy a decir celebra una misa gregoriana por tu hijo que murió en accidente o que se quitó la vida celebra una misa por tu mamá y déjala allí en el cielo con el señor porque Jesús nació y hay navidad y yo puedo ayudar con estas misas y voy a ser un Cristo vivo, alegre Jesús poniendo en brazos y estando tú con él en los brazos si tienes paz si tienes desprendimiento y si tienes valentía tú vas a ver milagros porque el niño Dios iluminará en tus manos iluminará los dones que tienes cada uno de nosotros queremos saber los dones cómo ser de omisión a misión los dones te aparecen en el momento que tú hablas del hijo de Dios haz que el difícil padre ir a una parroquia y preguntar si podemos hacer misión Saharo de los diez parrocos te va a decir uno sí cuál es el último por eso hay que ir a buscar hacer misión a llevar al hijo de Dios claro que es más cómodo de no hablar de Dios pero Jesús en aquel momento no puede hacerte misión no puede hacerte misionero no te puede hacer apóstol porque estando solamente delante de una pantalla no se puede si yo no salgo por la calle no hablo con un mendigo aquí en Roma o aquí en otro lado si no hablo con el padre si no me preocupa por los demás yo me vuelvo omisión hoy y la Navidad no hay Navidad porque la Navidad empieza hoy y mañana y pasado hay Navidad cuando yo dejo que el niño de Dios esté en mis manos con paz desprendimiento y valentía y acepte lo que Dios me proponga porque lo que el mundo te propone un salario mejor te propone el mundo que estés más apegado y miedoso para que no hagas misión que no vayas a una parroquia que no hagas esto que no hables de que mueren hijos hoy día que no tiene agua potable si no comprele mejor un iPhone a tu hijo en lugar de a construir un pozo de agua claro esto te dice el mundo el mundo te dice quédate en la tierra enterrado y Jesús te dice hay Navidad cuando tú vas a hablar y me vas a resucitar porque yo quiero resucitar en cada persona y recuérdate que el hijo de Dios está en tus manos cada día pero no se queda en tus manos no se queda en tu vida y él quiere iluminar tus dones pero y él te dice él mismo te dice vétete y habla de las almas del purgatorio porque están sufriendo no te lo estoy diciendo yo te lo está diciendo Jesús y te está diciendo estoy sufriendo porque tú como madre no sufres por la madre que está en el purgatorio a mí me está diciendo tú no sufres por los sacerdotes que están en el purgatorio y te digo a ti ojalá que tu conciencia te toque porque aquel sacerdote que te confesó que te casó que ahora a lo mejor está allí arriba con el Señor te has preguntado alguna vez si le has celebrado una misa a un sacerdote que murió tú que lo tienes delante de tus ojos tú que te confesaste con él tú que le recibiste la comunión de él tú que fuiste bautizado por él le celebraste una misa o una misa gregoriana esto es misión cuando yo practico lo que estoy diciendo porque nosotros no podemos hacer misión si no hago la misión en mí si yo no he celebrado la misa por un sacerdote que me cuidó yo tengo un montón y muchos son arriba ya imagínate que tengo una lista entonces esto no es amar a Jesús pero también a ti te dice cuando hay tantas madres que supiste que murieron abuelas todos y han nacido y está ¿cómo te solidarias con estas madres? no deberíamos ser más sensible también a las mujeres que mueren que están maltadas abusadas violentadas y no en la vida que están ya muertas están allí esperando pero las que están en vida también hay misión y nuestra misión es de cuidarla de amarla tenemos que aceptar que el niño Dios nos hace de omisión a misión y cómo es misión qué misión te duele aquel niño que no tiene agua para beber te duele aquel niño que está en la Ucraina está muerto de frío te duele aquella mujer aquella familia que se tiene que salir de su país y no sabe dónde vivir si te duele entonces hay hay navidad porque es la misericordia de Dios que te hace el corazón tripa corazón pero no hay navidad cuando somos indiferentes cuando gastamos y nos pensamos por regalo qué hago de regalos de esta navidad por mi hijo y por y con los demás no no hay navidad porque puedes festejar de otra forma porque hay una navidad este año en cual tenemos que invitar a los pobres mucho más que antes mucho más que antes como sabéis la misión nuestra ayuda a Ucraina a través de la caridad en Rumanía de familias que hay allí ayuda a las familias pobres que están allí que no tienen para comer en la India construyendo pozos de agua pero también granja de pollos ayuda ayuda al mandigo que está por la calle y ayuda y comparte todo lo que tú en tu corazón dices este niño Dios ha iluminado tantos dones y esto quiero que meditemos bien en esta navidad en cada uno de vosotros en cada uno de aquí hay dones Jesús teniendo la mano ilumina tu don pero un don que es puro belleza hay un don grande ahora pregúntate tú eres feliz por ser madre porque es un don levántame la mano y dime si soy feliz por ser madre porque una madre triste es una familia triste una madre funeraria es un corteo funerario detrás estás feliz de haber tenido este esposo esta esposa por un periodo o por todos los días de tu vida estás feliz o no porque también allí es una funeraria si te lamentas todo el día de mi marido de mi ex no esto es una funeraria no la navidad no lo hay si nos lamentamos de esto estás feliz por tener estos hijos si así como son con muchos pecados están en un proceso hija no lo pare el proceso lo para Dios cuando va a ir déjalo tú lo quieres santos ya pero recuérdate que tú tampoco estabas santa allí estás feliz con tú y levanta tus manos y estás feliz con los hijos y que está diciendo guay qué maravilla pues mira si tú estás feliz con estos hijos estás bendecida con esto con los chiquillos mira allí Blanquita nos muestra el milagro que llegó esto míralo pues estamos felices con ellos estamos transmitiendo imagínate que el niño Dios está en tus manos y tú estás dando la luz del niño Dios le estás pasando con esta luz que tiene el hijo de Dios de alegría de paz de entusiasmo lo estás pasando a tus hijos y esto es navidad cuando nosotros somos felices con lo que estamos en el presente no piensa mañana que vas a ser más feliz si hoy no estás feliz mañana no estarás más feliz que hoy porque mañana tiene su peso tiene su carga entonces estás feliz con el marido que tienes con los niños que tienes con la hecho de estar de ser mujer yo creo que las mujeres tienen que sentir tan feliz tan felices ¿por qué? porque es como ver milagros es como la Virgen María que trajo al Hijo de Dios y que lo puso en brazos de San José pero quien lo trajo al mundo a través de su cuerpo fue la Virgen María entonces una parte sí como muy importante es que cada mujer vosotros sois como un poco traer jesucitos en el mundo entonces si esta felicidad comunicativa quiere decir Dios Padre te da la gracia de ser madre de tener un jesucito en tu seno y de comunicarlo a los demás esto es una alegría muy grande vosotros como madres tenéis que dar por cada hijo alegría alegría bendiciones ahora esta alegría es contagiosa solo cuando viene de Dios cuando es posesiva este es mi niño esto es mi esto entonces lo ahogas imagínate el niño Dios que lo aprietas y recuerdo bien aquella niña que era tan cariñosa con un pollito sabéis aquellos pollitos que son todos un un mogollón así que es amarillo y le digo ay como te amo lo apretó lo apretó y después cuando lo soltó no se levantó más es que hay amores que matan demasiado amor madres matan al niño Dios y mata a la familia mata al marido suelta deja suelta quiere decir vete en la adoración y quédate allí una dos horas y adora al hijo de Dios al niño Dios para que te pueda acercar de este niño Dios que es tu hijo tu marido tus compañeros con la ternura de Dios de esto nosotros tenemos misión de omisión a misión nosotros llegamos en el momento que no pensamos en nosotros mismos Jesús lo primero San José no pensó en él mismo porque dijo cómo voy a tomar yo a esta mujer porque no entonces intervino el ángel Gabriel y hizo el plano de Dios hizo la voluntad de Dios la Virgen María hizo la voluntad de Dios no hago mis planes hago las planes de Dios aunque me maten con piedras porque podía ser matada recuérdate hay un plan de Dios detrás de cada uno de nosotros si pasamos esta barrera del miedo el niño Dios se queda con nosotros del desprendimiento de las cosas del mundo Dios está contigo y tú con el niño Dios vas a hablar a las personas y le vas a decir ahí en el cielo detrás de ti 30 20 familiares que están sufriendo en el purgatorio piensa que un día vas a llegar allí porque no los ayudas a subir más y vamos a pedir porque con esta ayuda tú ayudas a ellos pero ayudas también a Jesús que está sufriendo en países pobres donde no hay ingresos entonces ellos pueden comprar arroz y pueden comprar con el dinero que tú ayudas una misa gregoriana también puede decir mira mi abuelo murió mi abuelo fue muy malo perfecto cómo se limpia estos pecados cómo se repara pues piensa voy a dedicar un pozo de agua a mi abuelo que fue malo pero Dios es bueno que repare el Señor todo el daño hecho y desde el cielo mi abuelo que no sufra más porque no soy nadie a juzgar a mi abuelo así se repara mi relación y la familia y separan muchas cosas que pueden tener nuestros hijos del mal nosotros nosotros podemos ayudar a Jesús que haga Navidad esta Navidad porque si está Dios con nosotros y nosotros con Dios atención nosotros con Dios haremos cosas que no nos gusta ir por la calle quedarte en el frío haciendo sándwiches y llevarle a la gente y llevarle cosas calditas ¿sabes qué alegría? esta noche me sorprendió un amigo de aquí que está por la calle y le llevé una cosa caliente y digo pero la cerveza no sé si alcanzo a traértelo y digo no, no importa me la compro yo y con una sorpresa nos despedimos quiero decir que hasta ellos te entienden cuando tienes prisa cuando pero si has tenido un detalle y ellos le das algo caliente algo que al final sabes Jesús es Dios bueno misericordioso y te da respuestas grandes a través de estas personas que menos te esperas pero más te dan hay Navidad en la medida que nosotros dejamos a Jesús hacer tantas cosas tantas cosas y yo creo que cada uno de vosotras que estáis aquí habéis recibido dones grandes el que os manda en la misión no soy yo porque si fuera solamente yo no es Jesús pero Jesús este niño Dios mientras más lo tienes en los brazos y más lo das a los demás se multiplicas en tus manos eso es milagro mientras más tienes a Jesús en tus manos y lo compartes con los demás más lo vas a tener se multiplica se multiplica porque Dios no se consume Él es todo un poder y hay una cosa muy importante el don que tienes ilumínalo déjalo que Jesús te ilumine pero cuando te ilumina haz lo que Dios te pide porque en aquel momento Jesús puede hacer cosas en ti cosas que dices estas son locuras cómo va a ser esto si vas a ser ninguno y cuando yo pregunto a las personas que organizan misas y todos los países y yo nunca lo han hecho antes claro que no lo has hecho antes Jesús te está poniendo en misión claro que son cosas incomprensibles por la cosa humana pero cuando se acaba una misión en un país y los que están aquí habéis organizado y lo sabéis es verdad verdad blanca es verdad María Ángeles es verdad Juana cuando ves aquella sonrisa por la cara de la gente que se sanaron que empezaron el ayuno que resucitaron allí hay una respuesta grande ay que Dios existe ay como resucitó Dios en este y claro que me costó un ayuno me costó trabajo me costó pero en aquel momento veo sonrisa vale la pena resucitó Cristo tomé y resucitó Cristo a los demás porque cuando tiene mucho Cristo no lo puedes tener para ti es demasiado es desbordante entonces es tiempo de compartir la Navidad es dar dar mucho Jesús si tiene mucho Jesús en tu corazón dalo si está luminoso vino la luz en el mundo ilumina tu vida te iluminó con el ayuno con la oración y la caridad pues no lo puedes tener aunque quieras te haces una fuerza una te castigas a ti mismo lo tiene que dar quiera o no quiera es verdad Juana no lo puedes tener que organizar hija dice ¿de dónde viene este don? pues no lo sé de dónde pero Dios me da la fuerza de ir de ir de misionar de hacer esto de hacer esto Verónica es verdad no paras no se puede parar porque Jesús está vivo en mí está vivo en ti está luminoso está alegre está fuerte claro que lloro con el que llora con los que están en Ucraina lloramos y ayudamos lo antes posible porque necesitan ayuda urgente de camisas de térmicas de cosas de comida le mandamos lo que podamos claro que lloramos con los que están en Sudamérica en Perú o otros países donde hay conflicto en Haití claro que lloramos porque es un conflicto que no tiene sentido y la paz tiene que llegar allí claro que lloramos y no ignoramos en el mundo que estamos pero no podemos estar triste porque tenemos que llevar la alegría también donde no lo hay hay que llevar la Navidad donde no hay Navidad porque Jesús nos manda así que deja que Jesús haga misión en ti que ilumine tu vida que resucite que sane que haga cosas que nunca hiciste antes como ir a un mendigo por la calle a hablar con él compartir y preguntarle lo que tiene que comer hablar de pozos de agua a personas que nunca hablaste y a lo mejor tienen posibilidades y puede hacerlo dedicarlo con tu grupo de oración estos los pozos para las personas que a lo mejor los quiere mucho y no sabes cómo hacerle participar desde el cielo yo creo que hay mucha Navidad cuando sabemos saber dar a Jesús Dios con nosotros y nosotros con Dios si nosotros estamos con Dios Dios llega a muchos amén 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 y la bendición de Dios Padre del Hijo y el Espíritu Santo viaje sobre cada uno de ustedes y con vosotros se quede siempre en la santa divina voluntad amén feliz Navidad a todos amén 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 amén